26 imágenes sagradas acompañarán al Papa Francisco durante su visita a Trujillo. Efigies depositarias de la fe católica participarán de la misa papal en Huanchaco. Así lo dio a conocer el vicecoordinador de la visita papal. Esperamos también ir a lo largo del tiempo, ir dando a conocer aspectos de cada imagen religiosa, porque cada imagen tiene un valor, una cultura, algo que mostrar. El párroco del arquidiócesis de Trujillo sostuvo que se vienen preparando los detalles de la visita del Papa Francisco, programada para este 20 de enero. Todas las imágenes van a venir a la catedral de Trujillo y luego van a ser trasladadas a la misa con el Santo Padre, ahí en Huanchaco, todas las 26 imágenes. Las imágenes marianas van a ser trasladadas luego aquí a la Plaza de Armas y las demás imágenes van a ir a despedir al Santo Padre en el aeropuerto de Huanchaco. De otro lado, el arzobispo de Trujillo informó que la guardia papal ya superó los 15.000 adherentes. Ya son miles, no tengo el número exacto, pero son miles. Ha rebasado el número que al inicio se dijo de 15.000. Son mucho más que eso, son miles de jóvenes que se están sumando y se siguen inscribiendo todavía. Hay ensayos, hay reuniones. Conforme pasan los días en Trujillo, se genera una mayor expectativa por la llegada del sumo pontífice. La sagrada imagen del apóstol Santiago el Mayor, de la provincia de Santiago de Chuco, también peregrinará a la ciudad de Trujillo para estar presente en la solemne misa que presidirá el Papa Francisco el 20 de enero en el distrito de Huanchaco. María Jesús Vázquez, presidenta de la Asociación de Santiago de Santiago, anunció que el día 17 de enero a las 3 de la tarde se realizará la bajada de Santiago apóstol con la misa de envío para luego proseguir con la veneración.